La policía condujo el vehículo accidentado a tránsito para iniciar las investigaciones. Quedamos sorprendidos con esto. Mire, puede ser yo que me haya matado a este señor, me haya chocado a mí o a mi vecino. Sumamente no hay conciencia con la gente. ¿Hay muchos accidentes en la zona? Muchos accidentes, tanto aquí como en la otra esquina hay. ¿Qué se debería hacer? Mire, no le puedo decir, se pone rompe muelles, se pone semáforo, igualito siguen los accidentes. No sé, se está llevando a la realidad de tránsito. ¿De los ocupantes qué se sabe? No se sabe nada porque ya no viene el lugar, eso va a ser investigado, según manifiestan que está bajo un lección alcohólica. ¿Con qué objeto? Con un poste, como puede ver, un poste de alumnado público. ¿Dónde va a ser conducido el vehículo? A la solicitud de tránsito, a la realidad de siete y medio.